¡Vamos! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Sí! ¡Está bien el otro lado! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sopa! ¡Sopa! ¡Sopa como estés! Bueno, puede. ¿Tú querés? Dame una más y estoy. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, tenés la masa! ¿Ven? ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale, arriba! ¡Dale que estamos ahí! ¡No está ahí tú, Sophie Kingston! ¡No, no, no! ¡Ojo, rojo, rojo! ¡La toca! ¡No, no, no! ¡La toca! ¡Como si la toca esa! ¡Como si la toca esa! ¡Pasca con Sophie, Sophie! ¡Volver! ¡Piratas! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Volver, volver! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Papacio! ¡Está bien! ¡Gracias! 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 ¡Aca! 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 ¡Buenísimo, chicos! ¡Buenísimo, chicos! ¿Señor? 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 Quedan tres minutos, señorita. No nada. ¡Vamos! 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 Cuando vos lo des más, también entre ustedes. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Bien! ¡Alguien que la acompañe, Elisa! ¡Viene, Elisa, seguí! ¡Divina, Elisa! ¡Bien! ¡Hola, hola! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Dipito! ¡Dipito! ¡Dipido! ¡Esperadora! ¡Bien! Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.